Nadie aquí, chaval, eh Ve, ve, ve ¡Uno! ¡Vente medio! ¡Vente medio! ¡Entran! ¡Uno medio! ¡Uno medio! ¡Uno medio! ¡Uno medio! ¡Uno medio! ¡Uno medio! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Y otro en B! ¡Y otro en B! ¡B! 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 ¡Buipa! ¡Jajaja! ¿Quieres flash? ¿Tienes dos flash? ¡Acerca! ¡Acerca! ¡Jajaja! 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 Pedazo de hijo de la gran puta, chaval ¡Face Nico! ¡Face Jigger! ¿Te lo has llevado eso, eh? ¡Nooo! ¡Face Jigger! ¡Están baiteados! ¡Están baiteados todos! ¡Es B, ¿no? ¡Sí! ¡En ventana! ¡En ventana! ¡EB! ¡Ventana! ¡Tengo una V! ¡Puesto! ¡Viva medio! ¡No! ¡Uno esperándome, tío! ¡Que salga, tío! ¡Estaba saliendo por corta! ¡Ay! ¡En ventana, ya! Corta uno, corta lo habéis visto, chavales He metido piña, corta ¡Dos! ¡Está llana ahí! ¡Otro más medio! Llevo diciendo media hora que está en ventana ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Cerca, cerca, muy cerca! ¡No! ¡Entra en medio! Igual os parece un poco loca, pero voy a rushear medio No, pues dale En situación es desesperada, en medio es desesperada Hay dos, apuntando ¡Buenas, tío! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No! ¡Otro por oscuro! ¡Oscuro bajo y subase! ¡Subase con AWP! ¡Cuidado, cuidado! ¡Subase con AWP, sí! ¡Cubro yo corta de side! ¡O de esta rampa! ¡Lolazo, la que me ha pegado! ¡No se ven más! ¡No se ven más! ¡Hostia! ¡Entra en B! ¡Muerto uno aquí, eh! ¡Tengo aquí a López! ¡Y el otro en la caja de gorda! ¡El otro en la caja de gorda! ¡Oh, tío! ¡Qué pena! ¡Venga, tío! ¡Este pavo! ¡Que se queda quieto! ¡Que se queda quieto ese tío, bro! ¡Oh, Dios, eh! ¡Buena lo he ido ahí! ¡Joder! ¡Tú! ¡Para mí que lleva mierda esos, eh! ¡Que va, que va! ¡Hostia! ¡El Shinside, loco! ¡En puertas está! ¡Ahí, me mata! Creo que hay un encuesto porque creo que le he pegado... ¡Eh, otro en Chávez, to'l medio, cabrones! ¡Tío, y me insta mochea, tronco el Shiger este! ¡En rampa, en rampa! ¡Lo he intentado, lo he intentado! ¡El otro! ¡Vamos! ¿El elevador? ¡Acercho, no voy! ¡Y a todos! ¡Abrulito! ¡Lo tienes ahí cerca! ¡Uy, no! ¡Lol! ¡A fin, Leo! ¡A fin, Leo! ¡Que llevan mierda! ¡Que llevan mierda! ¡Ya, esto es mío! ¡Puedo creer, tío! ¡Pero con eso que me ha acabado! ¡Que no, que no, que no! ¡Que llevan mierda, que llevan mierda! ¡Los dos CT! ¡El otro también está... ¡Te sube uno, Navarro! ¡Te sube uno! ¡El T también! ¡Con clas! ¡Buena! ¡Se quema ventana, ventana! ¡Cuidado! ¡Se quema ventana! ¡Tío! ¡72 en tres! ¡Túnel, túnel, 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 túnel! ¡Uno no debida! ¡Ese! ¡Buena! ¡Es que queda túnel! ¡Venga! ¡Otro! ¡Vamos, joder! ¡Vamoooos! ¡Cruzad, cruzad! ¡Os meto humo! ¡Tirad, tirar, tirar! ¡Uno no corta, uno corta! ¡Ehhh, en las cajas de la derecha! ¡El ninja uno! ¡No me lo creo! ¡Mira, tío! ¡Me sale apuntando directamente! ¡Sí, sí, que llevan mierda! ¡Navarro! ¡Tú, eh! Todas las veces que yo me he encontrado hackers ¡Tú has dicho que no llevaban nada! ¡Pero todas y cada una de ellas! ¡Que no llevan nada, hombre! ¡Pero loco! ¡Adi por el Prime! ¡Claro que no! ¡Claro que no llevan nada! ¡Solo son adivinos! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Navarro, dale, dale! ¡Dale, que no llevan nada! ¡Dale! ¡Tengo miedo! ¡A verás el Eruidio anda a parar! ¡Espera! ¡El bueno ese! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ahí! ¡Lonito a la derecha! ¡Que te tienen que abrir la cabeza! ¡Uy! ¡Ahora viene el otro! ¡Tranquilo! ¡Son muy buenos en realidad, eh, Navarro! ¡Son buenos, tío! ¡Muy buenos, eh! ¡Buenos, no muy buenos! ¡Que tienen 15 años de cuenta! ¿Cómo van a llevar Cheto? ¡15 no, 2000! ¡El primero no, el primero no tiene! ¡Ese Murpho no tiene nadie! ¡No, no, no! ¡Los dos primeros tienen 15 años de cuenta! ¡Te quedan los dos amigos! ¡Ah! ¡No me pican a la vez! ¡Los dos! ¡Navarro! ¡Que lo juzgue! ¿Tú crees que llevan mierda? ¡Yo creo que no! ¡Voy a ver al señor Jigger! ¡Vamos a ver las mejores jugadas de mi colega! ¿Cómo, cómo, cómo? Seguro que era porque he entrado tarde Yo siempre confío en la palabra de Navarro Sobre todo en los hackers Vivo con una experiencia bestial Bestial Es que lo veo muy raro No parece como si se moviese ¡Ay! ¡Lo que acabo de hacer en la ronda 1 ya! Esperad, esperad Voy a ver, voy a ver yo la segunda ronda A ver, a ver, a ver Aquí se hace un ace De repente ¡Primera ronda! ¡No era nadie! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡En la segunda se hace un ace! ¡En la segunda se hace un ace! ¡Al cargo del Lerubi! Y en la cuarta, quinta igual Me da en el humo Toda vez pasando por medio Muy bien, no he jugado Toda la partida Me encontró con ese hijo de puta Así que no podía hacer nada El tío solamente sabe moverse Esperad a que asomes Y... ¡Headshot! Toma Mira, la ronda anterior Mira, 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 mira Ni mira larga ni CT, eh Ni mira larga ni CT Toma A ver si mira dónde tiene que mirar Ya está Que sí, que... Y la ronda anterior La primera ronda Como si nada Y la segunda se ha parado a esperar Porque sabía que estaba yo ¡Ah, pero no pasa nada, amigos! Todavía no sabemos si los tiene o no Porque en aborro ha dicho esto Que no llevan A ver, a ver, a ver Esto sigue o no sigue A ver ¿Qué vais a hacer entonces? Siete, escúchame Herubi Se pone a dispararte antes de que salgas, eh Pero el tío que va por medio Ruseando con la bomba en la mano Que sí, que sí Y ni mira Y ni mira, sí, sí Claro, claro, claro Que ya lo sé Mira, ahora no se ha medido Es un bot Es un bot Pero con Wackack Simplemente Mira, 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 mira Mira, ya Claro Uy, qué casualidad Te he encontrado No tiene ni Ayn Sé que pueden tener la cuenta comprada De... Es que es que es amazing Ahora va con la WP Mira, mira, mira Es amazing Como sabe todo el rato Dónde está el de medio Mira, ya sabes Se ha ido Mira, mira, mira Sabe que se ha ido Para la izquierda Dónde está El que tiene más reflejo Que simple, ¿sabes? Cuando sabe Mira, mira, mira A mí ha habido una Que me ha hecho En oscuro de B Sí ¡Qué fresca esta de B! Espera, espera Uy, Rajobos Y estás ahí Qué casualidad Este tío es Kaka Man O sea, Kaka Man El señor Kaka Espérate que se ha pillado WP Espérate que se ha pillado WP ahora Se pilla WP el compadre Que no lleva O que disimula mucho mejor Lo saco, tío Esa gacha Es este tío Vale, el puntito parece que no lo lleva Dispara antes de que salga la gente Todo el rato Le piqueo yo cerca En B Y es que ya está el pavo Y es que no me da tiempo Hacerle nada Pero que corre con una piña en la mano Todo el rato Mira Es que sí, es un planteo Cómo lo sabe Mira, nos copes O sea, va a nos copes El tío Vale, pues mira No, tú no, tú no Tú no me cuatro Ah, vale Pues entonces es la siguiente ronda A ver aquí qué hace Mira, mira cómo sale Dónde estoy yo Mira, mira dónde apunta En la parte izquierda Ahí no se pone ni Cristo Ahí va la piña Ahí claro que sí Ya ve, el tricide Parece que no va cargado Pero como dispara Y se mueve y todo eso Con una cuenta de 15 años Y 6.000 horas Ese va cargado también No quiero que digas nada, eh Quiero terminar de ver la partida Y quiero que me digas Tu puta opinión de mierda, eh Deja que termine de ver la partida Por favor No lo has rotido Al Lolo la que le mete en corta Ni ha salido Espera, que le ha barrado a Rajobo Espérate, espérate Que tiene para todos este A ver a Rajobo Ven, ven, Rajobo Ven, ven Y a mí ni se me ve, ¿sabes? Hay una ronda Agachado en la caja, ¿sabes? Que estoy mirando para abajo Y ni se me ve Sí, el tío se la puede quitar, eh O sea, puede tener el de que Solamente cada X balas Yo creo que lo que lleva O sea, es wallhack solo No lleva aimbot Yo creo que lleva aimbot A lo mejor un poco, eh Pero es que hay aimbots Que no tienes por qué Dar todas las balas, ¿sabes? Ya, ya, pero yo creo que no Porque Cegao, cegao Que le haces cegao Mira, mira, mira Va corriendo Va corriendo por en medio Sin mirar nada Va cargado también Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Dios mío, qué malo es Cómo le tira todo encima Y a mí me da un tapa ahí Van los dos cargados, tío Son dos colegas Que se han comprado una cuenta De 15 años que a una Y van cargadísimos los dos Es más malo Que el puto Navarro diciendo Si la gente lleva canso o no Este pedazo de mierda A ver, chavales ¿Qué decís muchos? Lleva 6.000 horas Eh, tiene 15.000 horas Tiene 2 millones de años La cuenta Que la gente puede comprar las cuentas Que las pueden comprar las cuentas Pero igual Ahora, ya me podría vender Una cuenta como esa, eh A mí me gustaría tener Tener una cuenta así tan antigua Aunque la mía es de 12 años Así, creo ¿Cómo que? ¿Pero qué Streep ha pegado ahí? Esa, esa, esa ni la compran Esa normalmente La, la acaban haciendo Lo del Keylogger Y esas mierdas Y luego las usan para eso Ah, sí, creo que sí Que las compran en página O se las roban Claro Y la venden más barata Que va corriendo por ahí En plan, con granadas en la mano Mira, mira Madre mía del señor No es la reacción De cuando tú ves a alguien saliendo Y dispara Sino que siempre sabe Que va a salir Y te está preparando el tiro ya Bendito Hijo de puta Trozo de mierda El Jiger este Y menos más Que son malísimos los dos Llegan a ser buenos Y madre mía, ya Llegan a tener un mínimo de AI Y madre mía Mira, todo cegado Mira, cegado Cegado sabe dónde está Leruvia Verás Mira, mira, mira Mira, mira Cegado Cegado Mira que molo Mira, mira, mira Que estás te vas a llevar Leruvia Al carrer Que sí, que sí Que me pecen el molo perfecto Esa es la rota Y el tío está cegado Que ni sabe dónde está Ni sabe dónde vive Ni sabe si te has metido en Xbox Ni sabe si te has pirado por oscuro bajo Pero si es que no tenía manera De estar viendo Por eso me estaba quedando Porque me ha caído el molo perfecto Pero por favor Mirad cómo dispara este señor Si se va moviendo de lado a lado Es malísimo La puta escombrera Las da todas Es que te hable meterás A la toma Uy, la ha matado el otro De milagro A ver, espérate que ahora estás estacionando el tontito De que no sé dónde está la gente Y también os digo una cosa Porque yo me he caído en tal y cual Y hemos peleado muchas rondas Pero que si llega hasta el ajustado Este se cantea el doble Pero el doble seguro Pero si no le ha dado una paliza Y va sin cortarse Si nosotros le plantamos caro Se pone la peonza ya Se pone de todo ahí Mira, mira, mira Si se llaman estos dos Pues yo voy a por los que hayan Te tiene todo el rato Te tiene todo el rato En el centro de la mira Todo el rato Te tiene en el centro de la mira Todo el puto rato Te ha tenido todo el rato La silueta en el centro de la mira Todo Aquí va a largar el compadre A ver Claro, esas cositas pasan Vuelve a ir a largar Espérate Las primeras balas Mira, mira, mira Mira, mira Y ahora de repente Va con una piña en la mano Pega esas Y va con una piña en la mano Mira que pre-faller Hace en medio disparando Ahora no da ni una bala Pero hace pre-faller Mira, ¿ves? Justo se va a ir Se irá el rubi Y él se va ¡Amigo! No puede haber nadie Que te vaya por la espalda ¿Verdad? De los cuatro tíos Que quedan vivos Nadie Ni se mira a la espalda Y antes de que salgan Ya está disparando Ahí está ¿Qué? No sé, tío Yo no he podido hacer nada Muy pronto, ¿no? A ver si entra disparando a alguien Ni falta que haya hecho Sabe que no Nadie ve Tal de larga Por favor Por favor, por favor Dispara Va full clean A mí no me raye Ojo, ojo Ojo, ojo Le da sin querer Al ranjubos Mira, ahí está Esta es gorda Esta es la que le mete al lolito Creo ¿Para de rampa? Sí Tiene puesto lo de que se le autoponga El arma que recoge del suelo Mira Si es un bot Es un bot con dinero Que se han comprado las cuentas A ver Su madre ¿Y la has matado Rajobos al tío después? Porque el tío ha ido a pillar El scout con skin Ah, espera, espera Que está igual Me la quiero ver Espera, espera Ojo A Lerugi se lo carga A través del humo Espérate Ronda atrás Espera, espera Porque aquí hay una kill Que me quiero ver A ver ¿Esto qué es? ¿A qué bata será ahora? Que la pierden Pero bueno Le he tirado ronda para atrás Y no va ronda para atrás ¿Esto o qué? Mira 13-4, vamos, eh Aquí metemos dos humos Y el tío Mira, mira que Mira que mocha mete Sin querer Al rajobos Sprayan La barro le da A Lerugi A través del humo También se lo carga Es que de verdad Al lorito también Al carrer Y ahora sabe Que yo estoy ahí Claro Se ha girado Hoy está Los prefayers que hace Son amazing Es un castreo Aquí a mí A través del humo Ahí está Que pobre ese duro Uy Es alucinante La mierda Que lleva este tío A mí no me ha quedado claro Espera A ver si aquí Nos alumbra un poquito más Este señor En esta ronda Ojo Ojo que igual nos alumbra Un pedazo de puto santo inútil 614 Mira como sabe Cuando me he ido yo de ahí Pero sabe todo Cuando se ha ido Y a mí Toma Toma Espera Espera Toma Antes de ver Ya ha disparado Espera Espera Esta es la buena Toma Le va a auto O sea es que le apunta a auto Y tú le matas Lolito Porque se le recoge el arma sola también Vamos a terminar de disfrutar De esta obra maestra Este señor Mira, mira Ahí va Que estaba quieto Estaba quieto mirando para adelante Claro Estabas toqueteando tus cositas ¿Verdad que sí, monstruo? Espera Mira, mira, mira Mira como mira el Navarro Mira como la apunta A mí no me queda claro Mira Navarro Que la pregunta la te voy a hacer Mira, mira, mira Pero sabe que hay otro Yey Yey Claro que sí Y se vuelve a ir para atrás Para no liarla ¿Verdad? Sabiendo dónde está Claro, para no matar más Para que no cante Claro que sí Por favor Mi amigo Jiget Estas ratas, tío Está vacilando A ver si está vacilando ahora Que salía prefire Sabiendo dónde estabas Amigos Este tío lleva mierda 100% Navarro Ajá La pregunta La pregunta Después de ver esta partida ¿Eres de verdad Tan trozo de puto abono Como para decir que Este otro trozo de abono O sea, de mierda No lleva hacks, Navarro? Y aparte de eso Tu nivel intelectual Es tan bajo Como para creer Que este pedazo de trozo de abono No lleva mierda, Navarro Responde Yo la verdad es que Tengo ciertas dudas Y las pruebas son insuficientes No esperaba menos De un mongolo como tú, Navarro Muchas gracias Por responder No te volveremos a llamar Gracias por todo, Navarro